¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir? Diría que está actuando. Si no eres Esther, ¿entonces quién eres? La tienda de las mascotas mágicas anuncia... ...que las nominaciones han empezado. Serás una de las primeras en recibir... ...un animal mágico. ¡Felicidades! La tienda de las mascotas mágicas. ¡Qué guay! ¿Esto es tuyo? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Qué desagradable eres! No, esto no es de Pupi. ¿Y de Max? Max nunca ha tenido novia. Tuca música clásica y va a pilates. El tío siempre está rodeado de chicas. Ah, pero eso es porque tiene una sensibilidad... ¿Singular? Sí, claro. Prometedlo. Nada de comentarios malvados. No creo que te premien por comerte el cerdo entero. Nada de discusiones. ¡Vamos, sal! ¿Dónde hay? Ni de agresiones pasivas. ¿Y qué hay de la agresión agresiva? Procura roncar bajito. Llevo una tira nasal. Es todo un misterio que aún sigas solo. Mamá, papá, ¿este es Gede?